Si durmieras conmigo, dormiría, menos tristes las palmas de mis manos. Y si los buenos chicos te atosigan y buscas tipos duros, fingiré ser el malo que castiga con besos de cianuro. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Si eres guerra, toda la paz en la paz, bajo tu amor. Y si se trata de tratarte mal, mejor que un pillonario sin dinero. Olvídate de su voz, todo así, porque hice un perfecto caballero. Si me abrieras tu falda de lugar, y pidieras que me ponía un poco, y hacer que todos me valen, con santa le hago loco. Y si es mejor quererte sin permiso, con rabia y al contrario, Yo te creeré, como jamás podés, quien más te haya marcado. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Y yo nunca tuve una mujer fatal, ni purgaría. Y si se trata de tratarte mal, mejor que un loco, con pátano de cuero. Olvídate de su voz, todo así, porque hice un perfecto caballero. Olvídate de su voz, todo así, porque hice un perfecto caballero. Y si eres un maldito perdedor, cupide y quemadie. Con un pisito y yo seré peor, abarón de tu escasez. Y si te ponen los patices de mi lado femenino, por ti como un galén de risa de diez, con ruedas de molino. Si buscas a alguien que te trate mal, el consorro. Donde uno consigue terminar, acaba el otro. Y si se trata de tratarte mal, mejor que un casado mal, convivir. Olvídate de su voz, todo así, porque hice un perfecto caballero. Por ti hice un perfecto caballero. Perdón de mi corazón, praise me.